¿Qué es el Festival Arribeño? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Gracias por venir. En realidad, el que tendría que estar hablando acá es el director de la radio, que es Luis Polovich, que fue el gestor de esto, la idea fue de él, que es el cumpleaños número 4 de la radio. Y bueno, la fiesta esta es un poco la excusa, ¿no? Aprovechando el cumpleaños de la radio, el cuarto año de la radio, Luis y su señor y toda la gente de la radio tuvo esta brillante idea de hacer esto que él lo denominó el Arribeño FED, ¿no? Para que un domingo sea un domingo, un fin de semana diferente en la plaza de nuestro pueblo, ¿no? Siempre hemos escuchado, por ahí vos también nos has escuchado, en Arribeño no hay nada, lo tenemos que ir siempre a otro lado, todos los domingos son aburridos, los fines de semana no son aburridos. Pero, bueno, él quiso hacer que un fin de semana sea diferente acá en Arribeño, se va a hacer en la plaza como todos los años. Así que, bueno, un poco la excusa del cumpleaños de la radio es eso, ¿no? Él aprovecha el cumpleaños de la radio, en realidad el cumpleaños de la radio es el 23 de diciembre y, bueno, todos los años después de la fiesta de Navidad, el fin de semana siguiente se hace esta fiesta. Bueno, este año combinó que los ejecutos de Navidad, año nuevo, son fines de semana, así que, bueno, no tuvimos otro remedio que hacer el 17. Bueno, yo la verdad que estoy del primer Arribeño y Fede, del primero, porque, bueno, la radio empezó el 23 de diciembre, yo en septiembre empecé a hacer radio y ya estoy del primer Arribeño y Fede, así que, bueno, estoy muy contento en esto, en este tema de la organización y demás, y, bueno, además me siento muy cobo trabajando en esta emisora. Comentame, se va a hacer el sábado y domingo en la plaza principal de Arribeño. Sí, así es, el sábado y... ¿A partir de qué hora? Bueno, mirá, los artesanos van a estar llegando a partir del sábado... El primer Arribeño y Fede se hizo sábado y domingo, el segundo y el tercero se hizo el domingo solo, y este año, a pedido de los artesanos, más que nada, se va a estar haciendo dos días, porque, bueno, ahí viene artesano de muy lejos y el costo para venir un día o dos es el mismo, así que los artesanos nos pidieron si podemos hacer dos días. Y Luis sí le gustó siempre hacerlo dos días, pero, bueno, lo que pasa es que los números... tenés que tener más números y tenemos un presupuesto muy bajo, así que esto va a estar empezando el show alrededor de las 6, 7 de la tarde, vamos a ver si el tiempo nos acompaña. Los artesanos estarán llegando a la mañana, al mediodía va a estar llegando el sonido, y se va a estar armando. No tenemos bien dónde vamos a estar armando el escenario, Carlos, porque lo anterior se ha armado entre el Casa Guerino y para que la gente se ubique en Casa Guerino y el Airo, lo que era Airo. Pero, ¿qué pasa? Cuando a las 5 o 6 de la tarde el sol está ahí, está full, está la gente, los artesanos, es un verdadero infierno, así que cuando el sol se va recostando desde este lado, del otro lado tenés sombra, así que la idea es armarlo entre la Unión y el Banco Crédito en ese sector. Vamos a ver si Edén lo permite por el consumo de corriente y demás, si tenemos buen alcance. Así que, bueno, los shows empezarán en 6, 7 de la tarde, más tarde, hasta sábado, hasta las 12 de la noche. Y, bueno, después de las 12, el director de la radio quiso terminar con un baile popular, así que esto es reciente y lo contratamos hoy a la mañana, es el cantante de Olvaldo Corazón Gaitán, el rey Juan Carlos, así que va a estar con toda su música cerrando con un baile popular. Mirá que bien, ¿eh? ¿Y algunos artistas que te acuerdes? Sí, como no, el primer artista contratado fue el Pampa Cruz, porque la idea todos los años es traer un humorista. Y yo, bueno, fui un poco el insistidor, digo, volví, vamos a traer un humorista, vamos a traer un humorista, porque la gente eso le gusta, y más la situación hoy que estamos viviendo, la gente por lo que se olvida un poquito de todos los problemas, la gente le gusta el humor. Y, bueno, yo tengo una relación, lo conocí al Pampa por otros temas, y tenía el teléfono de él y digo, ¿cree que lo llamo al Pampa? ¿Cómo me utilizaba? Y, bueno, la verdad que yo tengo mucha libertad de acción y de expresión ahí en la radio, así que dice, sí, sí, manejate, y así, bueno, lo llame al Pampa, y digo, Pampa, yo quiero que vamos a reírle a la gente. Yo creo que el Pampa no necesita ningún tipo de presentación, ¿no? Se va muy reconocido en el ambiente de la jineteada, así que en cuanto a festival folclórico haya, él está presente, y entre pa' allá y pa' allá le pone ese toque de humor, así que, digo, Pampa, yo quiero, sí, vos quedes tranquilo, dice que no vas a quedar mal. Así que fue el primer contratado, fue el Pampa Cruz, después el día sábado va a venir un muy buen cantante de tango, Carlos, que se llama Guillermo Luis, que tiene una voz impresionante, así que a todos los amantes de la música ciudadana, si a vos te gusta, vení a verlo porque te lo recomiendo, porque realmente es un muy buen cantante. Y bueno, y el show del cierre con esta banda que te dije. Después, bueno, va a estar artistas locales, que no me gusta mucho decir artistas locales, porque, bueno, son artistas realmente, y si bien ellos no, no cobran, porque la verdad tendría que cobrar todo, pero bueno, te vuelvo a repetir, tenemos un presupuesto muy bajo, pero va a estar Catalina Galván, Catrilo Rodríguez, Santo Acuña, Teolina, José Carrizo, que están en confirmarse, pero calculo que sí, va a haber muchos artistas, bueno, Raúl y Raulito Ríos, bueno, en este momento no me acuerdo, pero hoy estamos a tratar de dividir, o diferenciar el sábado más o menos por el clore, y el domingo, el domingo, bueno, el domingo arranca bien temprano también, a partir de las 6 de la tarde, va a venir un tributo a Abel Pinto, que tuvo el chico que ganó en el programa de Guido Casca, a Cielo Feliz, en Canal 13, es un tributo a Abel Pinto, que canta muy bien, tributo a Freddie Mercury, de la banda Queen, eso va a ser el domingo, y bueno, además va a venir Articio, Planta Alta, bueno, todas bandas de rock. Canto Natural. Canto Natural, sí, Canto Natural también, me olvidaba, muchas gracias, Canto Natural va a estar presente también el día domingo, y bueno, va a haber Artesano, le voy a hacer un patio de comida, estamos hablando con la gente de Bombero, a ver si agarra la cantina o no, bueno, con un excelente servicio de cantina y bufé, y bueno, eso es un poco lo que se va a vivir el 17, 18 de diciembre aquí en Arribenio, que no me gusta mucho decir la fiesta de la radio, porque por ahí, más vale decir Arribenio, no la fiesta de signos. No, por qué no decirlo, porque realmente cuatro años cumple asignos, y cuatro años de mucho trabajo, de muchas ilusiones, de poner mucho, mucho trabajo, así que es bueno decirlo, eso es, además, para ustedes debe ser un orgullo hacer este festival, y es como un premio. Sí, la verdad que Luis se pone en las pilas desde muy temprano, y siempre ya en agosto, septiembre, ya lo empezaron y todo, y decían, muchachos, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, la verdad que, a pesar de no tener presupuesto, la verdad que se pone en las pilas y busca a los artistas, y bueno, hacer un festival de esta magnitud, y digo, si bien no son artistas de primer nivel, yo creo que vale la pena recalcarlo, porque, bueno, uno se incluye también, porque estamos, si es cierto, como decís, estamos trabajando mucho en este tema de la organización, así que estamos contentos, ojalá que todo salga bien, porque lo hacemos con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y le ponemos el hormón, Luis, todos los chicos de la radio, yo no me quiero olvidar de nadie, me gustaría que en este momento estén todos acá, ¿no? El Beto Lucero, Iván Quiñones, que está aquí más cerquita, bueno, el Tucho, todos los chicos que están trabajando, Carlos Oviedo de Teolina, que fue la primera voz que FM Signo tuvo en vivo, así que todos siempre ponemos un granito de arena, y bueno, para aportar, más que nada para la radio, algo para el pueblo, ¿no? Y yo, la verdad, tengo que felicitar a Luis porque tuvo una idea brillante de hacer este festival, que él lo ha denominado el Arrivener Fest. Perfecto, entonces, sábado y domingo, ¿qué? Sábado 17 y domingo 18, en la Plaza Céntrica de nuestra localidad, en la Plaza 9 de Julio, entrada totalmente libre y gratuita, así que, Carlos, tráetela a reposar, el equipo mate, te venís, a Lucas también, que se vengan, son toda la gente del canal. No te quepa la menor duda, que te vamos a venir a jorobar y a filmar. Bueno, los esperamos, los esperamos, la verdad que va a ser un gusto que ustedes vengan y, bueno, a disfrutar de este espectáculo, que, bueno, es al aire libre, con entrada totalmente libre y gratuita, así que, bueno, ojalá, vamos a rezar y mirar para arriba, para ver si hablamos con Eduardo Rosierra, que no dice el tiempo, y que, bueno, el tiempo no acompaña, ¿no? Porque, bueno, cuando uno hace un espectáculo al aire libre, vos sabés, Carlos, que el clima juega un papel fundamental, así que, bueno, ojalá que el tiempo no vaya bien, que no nos jueguen la mala pasada, y, bueno, nos esperamos a todos el 17 y 18 acá en la Plaza 9 de Julio. Entrada libre y gratuita, dijiste. Sí, señor, entrada libre y gratuita. Ya, ya es algo. Sergio, no te molestamos más, porque fue una molestia. Muchas gracias por estos minutos. Pero nosotros, como tanta gente que los escuche, que está junto a todos ustedes, nosotros desde la televisión, desde Canal 7 Local, queremos simplemente felicitarlos por los cuatro años de todo corazón, vos sabés que lo decimos de todo corazón, felicitarlos, desearles lo mejor, para los años que van a venir, que van a ser mucho más que cuatro, desearles lo mejor, y que sigan trabajando, y que sigan pensando en seguir haciendo festivales como este. Bueno, muchas gracias, Carlos, te agradezco, la verdad, de corazón. Bueno, esa es la idea, ojalá que este no sea el último año, que sigamos y cada año aumentemos más los espectáculos. Y, bueno, uno por ahí escucha a la gente, lo que yo te decía al comienzo de la nota, muchas veces escuchamos quejarse a la gente, que no hay nada, pero bueno, cuando uno hace algo por ahí, necesitamos el apoyo de la gente, más que nada, ¿no? Esto no lo hacemos ni para el Felicio de Asiol, ni de Pablo Viz, ni ninguno de los chicos de la radio, es para beneficio del pueblo, y los números son muy altos, la verdad que son muy altos, y cuando empezamos a hacer esto y empezamos a sacar números, y le damos vuelta por un lado y para el otro, y qué hacemos, no hacemos, no hacemos, porque hace septiembre estamos con esto, y dudamos un poquito, pero bueno, hay que arreglar un poco, poner un poco el pecho a la bala, como quien dice, sí, bueno, lo hacemos para el bien del pueblo y del distrito, y bueno, ojalá que nos vaya bien. Arriveño, cuarto festival, el sábado 17 y el domingo 18, no se lo pierda, 17 de diciembre, 18 de diciembre, a partir de las 18 horas aproximadamente, ¿se puede traer mate? Sí, sí. Reposera. Reposera y bueno, y va a estar el bufé, así que... Va a estar el bufé para comer algo. Gastar porque tenemos que pagar. Exacto. Ay, bueno, algo que... Chicos, que tengan mucha suerte, estaremos ahí apoyándolos, y estaremos mostrando todo el trabajo que hicieron ustedes, y que se va a ver plasmado ese día. Con mucha gente van a tener mucho éxito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Carlos, y bueno, tengo relación en principio con el canal, así que ya saben que pueden contar conmigo para lo que sea, así que bueno, gracias por venir. ¡Gracias!